Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Lo que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Así yo te coja Y te monté en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despoja Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de esto Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el peti Tú estás linda con tu cuerpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que te esti Mami, where you look? Mañana desayunamos frutti look Yo voy a darte Eso lo sabes tú Entramos al cuarto Pero no pagas la luz Que yo voy a castigarte Por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode tan bien Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode tan bien Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode tan bien Te ríe a Rondón Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá I'm Puerto Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit, nigga Sech Oye baby Dile el noviocito tuyo Escalar de la verdadera vuelta Sí Pero en el Uber Son las doce Tú me dices Si al gareta nos vamos Tú sabes mejor Después que quemamos Dame una señal Y nos quedamos Haciéndolo tú y yo Bien rico Una onza de creepy Contigo la paso happy Como hippie Bebecita es que me la pones fácil De siempre está moja Tú debes ser pieces Te dejé en la casa Después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3 AM que hace en línea daddy ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico En que rico Ella me escribió Después que la guayé Porque me vio en línea Pregunto si ya llegué Si me gustó Ella quiere saber Porque tiene curiosidad Y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara Porque se quedó caliente Quiere que le enseñe Lo que le dañó la mente Es una loquita De eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa Y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí Hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que mirar pa' allá Voy rapidito ¿Qué más pues? Quiero decirte que ya aterrice Y que en todo el vuelo yo te vendré En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte en la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a acercarme a Medellín y me mujer Yeah, 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 yeah Ya llegué a la casa Después de hacerlo, mame Después de hacerlo Pregunta a la niña 13 a.m. que hace línea, dale ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico ¿Qué pasó? Tú eres una chimbita De ojos claros y piel morenita Que le da hasta abajo y no se quita Consigue lo que se antoa No creen amor a primera cita Pero conmigo sí que se excita Si le da hasta abajo pues con ella voy Si me pide un beso yo se lo doy No me estés buscando que yo siempre estoy Viajando al mundo pero de Medellín soy Ay, qué rico fue desnudarte Mami, el de historia quitarte Te lo juro pa' la próxima no llevo la corte Que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos Ay, qué rico fue Que te lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quiera con las ganas me quedé Y te dejé en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Pregunta a la niña Pregunta a la niña Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín pero sé De prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome Y te dejé en la casa después de hacerlo, mami Pregunta a la niña Pregunta a la niña 3M que hace línea, daddy ¿Qué más, pues? 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 Rica music Rich music Yeah, 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 yeah Yeah, ey, ey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ey Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El día me explota, pero las debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más tú tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, le llego volando Una Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando Voy volando que sufra de vertigo Y si me caigo no tengo un plan médico Con tu cenote yo me siento en México Contigo el doctor me médico Así que vente Olvida el pasado Que el futuro lo tiene este frente Pero yo le llego solo, dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar Lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie Pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvavidas nadándolo hondo Yo siento tus latidos aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé la sábana, pero siguen con tu olor Y yo se lo pido Sentir de nuevo tu calor Ya probé unas cuentas Pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eres la mami favorita Si estuviésemos en kinder Te envíe, llevo cartita, llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premio Ya no quiero más premio, no quiero más trafeo Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno, nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cansa de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, la llevo volando A la hora que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntos vibrando Mi amor es tan grande, nadie saca la medida Te busqué en Google y salió que era mía Los besos que te mando, baby, no la atrapa ni la policía Y en esto cómo están a tus amigas tan metidas Dime, ¿cuándo es que te bajo la luna? Te subo la falda y te pongo de espalda, eh Si estás con otro me llevo la larga Voy en camino, así que dile que salga Me quedaría callado viendo tu perfil Pero tengo tantas cosas que decir Como el otro Remy, mami, tú eres pa' mí Y si te tengo que dar gracias, baby, es por existir Si te vieras desde mis ojos, sabría porque insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que he pasado un segundo y no estás mi agua en el llanto Ven, bríndame socorro, ma Líbrame de este quebranto Y ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber ¿Cuándo fue que merecí perderte? 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 ¡Muera' Ehh Ha pasado mucho tiempo Pero mi corazón no mejora Ayer le estaba guiando Y pusieron nuestra canción en la emisora Si de mis ojos te vieras Estoy seguro que entendieras Hubiese querido que tus besos sean como la regalía Que aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan fría Todavía Contigo es que quiero hacerlo bien Si no eres tú, entonces no hay con quién Si te vieras desde mis ojos, sabría porque insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás mi agua en el llanto Ven bríndame socorro ma, líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú, y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú, devuélveme el espíritu Ciero los ojos y estás tú, no El Gordon Boy, yeah Y na Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú, yeah Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió Te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Cambió, cambió, cambió y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda con o sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje Y ahora que Ahora todo cambió Te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambio de número Pa' que usted ni piensa en llamar Te toca extrañarla na' más Ya jugó tu número Y también borró tu número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió Te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dímelo flow Slow Mike Este sesión Rich Music El bloque 1964 Alright This is the remix Otra noche que Llamó pa' verme Tiene Coogee Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Le di un beso y le sentí allá Bajo la humedad Uy Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te vea En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saber lo que va a pasar con lo mío si se da Es que si se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero grita, lo siento Yo no soy de darle repeat, siempre lo escribo en los tweets Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que Llamo pa' verme Tiene cuchis y haze también Pero sola no prende La maíz también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar La envidian pero saben que no le van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exija La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aprovechen Una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad cuando te la soledad se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Es un dada Ya tiene la espalda sudada Le trato bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por eso le da con llamarme Es un edad cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar Tanto que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privados Olvídate del first class Hoy tú andas como una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti Toda esa vanidad Y tú andas suerte Finísima, riquísima Soltera, solicitada Y pa' colmo, putísima Tú tienes soledad Cuando estás en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Y si se da, baby, te sacaste la noto porque ando con par de besos y hoy contigo lo exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando que no sea peliculer y deje de estar tirando fotos Que andamos rulay, pide que hay Aquí tengo par de moñas y el brú me lo bajo el try La calle anda activa, yo también activo Y estoy loco de pillar y de guayarle el estribo A ver si como ronca se venía la abusadora Esto es que la secuestro y me la llevo de que ahora A mí siempre en la galleta pa' mí Tú se pegó a chapear a la B.I.P. Y no calientes la comida si no te la vas a comer Que tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego tienes que ir la toa Dime, háblame claro, si se da nos vamos a toa Dice que no fuma, pero si yo prendo ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tenerle dao Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te llegas Y ahora es lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby Forro Try You, baby This is the remix Austin, baby Mike Tower, baby Junto a Montana de producer Y Los Illusions Young Kings, baby Baby Records Casa Blanca Records This is the remix One World Come Carbon Fiber Music This is the motherfucking remix Remix Let's go Remix No ninguna quiero tocar La familia This is remix Fueron meses buscándote, pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote, pero no me quedes ni en pintura Tú eres el manico mío, tú loco Dándote like en Instagram, a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretao Yo sé que te has enterao This is the remix Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu vengo con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo vas a estar dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda N-I-C-K Me hace falta como el argentino el mate Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Tu mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo si bien y que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me cansé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Pida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque por la noche Solo me río después que me picheas Me desperto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sol desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que tú lo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste Pero me pillaste Yo soy lo que arde Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Que me muero de selleja a ti Que yo quiero vir a la revés Sé bien que la cagué Y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aun con estar loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copas Ella me suena el rincón Y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aun recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos ahora todo tan distinto Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Ahora tú no cambió Le toca a ella Ayer la vi Perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me matabas Poco a poco ya no te necesitabas Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Yeah Y en un extrajo te mando a decir que Ahora tú cambió Le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú la cambió Le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita Buscate a Fiona ¿Por qué? Todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice me sigue tirando y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato Yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato Pero en el que tú le dabas Le dicen la Apple tiene su iPhone, su iPad Pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder Todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí Le dijo pa' ti decir así Tú te has creído que te iba a llorar Tú le llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevas tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejes que nadie a mi cora me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió, le toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas Y ahora estuvo que sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Su corazón te odia por lo más que la trataste Y si te vas en la calle seguro te sacas lejos La cogiste de pendeja ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta borracho Te mereces en tu vida todos los cachos Y ya sabemos que tú andas mal herido En la vida todo se paga porque fuiste un mal parido Para todo cambio y un tiro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quieres saber de ti te mando pa' la venta El carajo brother calma te pasó la cuenta Y ahora anda rollin' rapeando en la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le coge el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Y ahora más que ahora esto soltera Baby fuma la noche entera y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera le da cono y se bajera Y le entra la bellaquera pero no se la da cualquiera Pero ya 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 Ahora todo cambió de tocar ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió de tocar ella Nunca hay una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ya 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 Gracias por ver el video.